Y a su nombre, a la vela que vino esta noche Oye como dice Mi motivo para seguir Si te tengo a ti Señor, lo tengo todo Si me sueltes, quédate junto a mí La vida es más hermosa contigo A veces te fallo, pero no desmayo Quiero hacer tu altar Jesús Que eres mi corazón con tu paz Señor Como ese amor y tristeza en mi dolor Llevo a ser tu voluntad Señor Servirte hasta el final para poder ganar Mi corona ya en el cielo estará Junto a la regista Y a su nombre, aleluya Si Señor Lo tengo para seguir Si te tengo a ti Señor, lo tengo todo Por eso me sueltes, quédate junto a mí La vida es más hermosa contigo Aunque a veces te fallo, pero no desmayo Quiero hacer tu voluntad Señor Quiero hacer tu voluntad Señor Servirte hasta el final para poder ganar Mi corona ya en el cielo estará Mi corona ya en el cielo estará Junto al mar de cristal Sí Señor Aleluya Toda la gloria sea para ti Amén Aleluya Amén Amén Amén